Bienvenidos a esta Bienvenidos otra vez Bienvenidos a esta fiesta Bienvenidos otra vez Bienvenidos a esta reunión Bienvenidos de corazón Bien, 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 bienvenidos Bien, 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 bienvenidos Sí, queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística en este lunes donde queremos iniciar esta semana con el corazón lleno nuevamente de la presencia del amor de Dios. Que su Espíritu nos fortalezca para celebrar esta misa y a la vez comunicar lo que hemos celebrado. La Santa Misa de hoy la ofrecemos por todas tus intenciones, esas que llevas en tu corazón, en tu mente, en estos momentos tan difíciles que el mundo vive a través de la pandemia. Que también nosotros seamos partícipes de extinguir este virus con nuestro protocolo de bioseguridad y nuestra prudencia. Que el Espíritu de Dios nos siga acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Mira, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y ama contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho?, ¿Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas? Entonces, el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hajirot, frente a Baal-sefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes, y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón, y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Alabemos al Señor por su victoria Alabemos al Señor por su victoria Cantemos al Señor sublime su victoria Caballos y jinetes arrojó en el mar Mi fortaleza y mi canto es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios y yo lo alabaré Es él el Dios de mis padres y yo le cantaré Alabemos al Señor por su victoria El Señor es un guerrero Su nombre es el Señor Precipitó en el mar los carros del faraón Y a sus guerreros Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes Alabemos al Señor por su victoria Las olas los cubrieron Cayeron hacia el fondo como piedras Señor, tu diestra brilla por su fuerza Tu diestra, Señor, tritura al enemigo Alabemos al Señor por su victoria Busca primero el reino de Dios Y su justicia Aleluya, aleluya, aleluya Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le dijeron a Jesús Algunos escribas y fariseos Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa Él les respondió Esta gente malvada e infiel Está reclamando una señal Pero la única señal que se les dará Será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás Estuvo tres días y tres noches En el vientre de la ballena Así también el Hijo del Hombre Estará tres días y tres noches En el seno de la tierra Los habitantes de Nínive Se levantarán el día del juicio Contra la predicación de Jonás Y aquí hay alguien más grande que Jonás La reina del sur Se levantará el día del juicio Contra esta gente Y la condenará Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Hoy la liturgia de la palabra Es decir, Dios nos habla hoy Y tiene un mensaje claro para nosotros Lo hemos escuchado en el libro del Éxodo Y lo hemos escuchado también en el texto del Evangelio Es bueno mirar de dónde venimos Y nuestra vida cristiana está cimentada en este Éxodo En este caminar En esta liberación del pueblo de Israel Pero también como el pueblo de Israel También nosotros A veces nos gusta mirar hacia atrás Y viendo los sufrimientos de hoy Y viendo los sufrimientos de ayer Nos queremos quedar con los sufrimientos de ayer Porque creemos que los sufrimientos de hoy Van a ser eternos Y no son más que la apertura De la gran libertad Que el Señor nos quiere dar Una libertad que empieza en el espíritu Es significativo que Como lo expresa el pueblo de Israel Queremos volver Te hemos dicho Que mejor queremos morir allá En esclavitud Que estar libres Y no saber esperar Y no saber qué esperar Mejor dicho Ellos hablan desde el miedo El miedo en la Biblia Es contrario a la fe Moisés le dice No tengan miedo Confíen en su Dios Confíen Creo que es la palabra Significativa Aún en medio de estos tiempos Que nosotros vivimos Confía en Dios Y cuando confiamos en Dios No es que Dios va a hacer todo por nosotros Sino que Dios va a hablarnos Y vamos a tener que creer Confiar en su palabra Y vivir lo que Él sabe que nosotros podemos alcanzar Esta es la confianza No es estar de brazos cruzados Sino que es estar con los zapatos ya puestos Para caminar Para vivir Para no temer Queridos hermanos Espero que tampoco se les olvide A mí nunca se me olvida En la Sagrada Escritura En la Sagrada Escritura Aparecen Por 365 veces La expresión No temas Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis ¿Por qué Dios insiste tantas veces en esta expresión? Porque somos así Somos temerosos Frente a lo que no sabemos que va a pasar en el mañana Pero queremos estar en el pasado mejor Y Dios te invita Me invita Nos dice No temas Confía Escucha en mi palabra Vive en ella Y alcanzarás la libertad Que comienza en el Espíritu Hagamos nuevamente nuestro éxodo Ese éxodo espiritual Salgamos del pecado Y vivamos en la gracia Liberemos de aquellas cosas Que nos quitan el tiempo Para vivir en la plenitud del tiempo La familia La persona La fe En medio de nuestras realidades Desde nuestras vocaciones La construcción de una sociedad Más justa y hermosa No temas El Señor te acompaña En el texto del Evangelio de hoy Tampoco es una cosa tan sencilla En el sentido de que Los escribas están pidiendo una señal Pedir una señal En el tiempo de Jesús Es pedir un milagro Nosotros también Así dice Estamos inclusive En nuestro diálogo Y en nuestra oración Con Jesús Bueno Si tú no me haces el milagro Yo no creo en ti Hazme el milagro Para que vea Cómo yo voy a creer en ti Hazme el milagro Para que veas Cómo yo voy a encender Muchísimas velitas Hazme el milagro Para que veas Cómo yo voy a dar ofrendas Y yo me voy a convertir Después del milagro ¿No? El primer La primera señal prodigiosa O el primer gran milagro Que Dios quiere hacer Es en tu vida Es sentirte en primer lugar Amado por Dios Lo que Dios espera de ti y de mí Es que realmente nos sintamos Como buenos hijos Del Padre Y como buenos hijos Obedientes al Padre Y la obediencia viene Porque confiamos en Él Por eso obedecemos Confiamos obedeciendo Obedecemos porque confiamos Y Jesús le dice claramente No Yo no voy a hacer show Yo no voy a hacer espectáculos Mi palabra les basta La palabra que yo les anuncio Que no es solamente Palabra verbal Sino el acontecimiento De Dios en ustedes Es la primera palabra de Dios Dios se ha hecho En medio de nosotros Dios nos acompaña En nuestras realidades habituales En nuestros sufrimientos Y en nuestras alegrías En nuestra salud Y en nuestras enfermedades En nuestras pobrezas Pero también En nuestras riquezas Les juramos ahí A Jesús Ese es el mayor Regalo Que Dios nos ha hecho El mayor La mayor señal prodigiosa Lo recordamos Cada diciembre Cada 25 Dios se ha encarnado En medio de nosotros ¿Y cuál es nuestra respuesta? No solamente es Cantar un bello villancico Que está muy bien No es solamente hacer una novena Que está muy bien Pero todo ello Tiene que transformarnos A nosotros Todo ello Tiene que Hacernos ver Concientizar Cuanto nos ama Dios Esta La señal prodigiosa Que a veces Tantas veces pedimos Y este Dios No se ha ido Está siempre Constantemente en nosotros Está en la sagrada escritura Dios sigue Iluminando nuestra mente Dios sigue Abriendo nuestros horizontes Cuando nosotros Abrimos nuestra sagrada escritura Y dejamos que la luz De ella Penetre en nuestro ser Y nuestro ser Sea iluminado Y fortalecido en él Y nosotros seamos Lámparas O antorchas Encendidas En medio de estos tiempos Que vivimos Otra Señal Prodigiosa De parte de Jesús Es la Eucaristía Esto que estamos celebrando La presencia Real Sí, sí, sí Real No es algo simbólico Real Por eso Tenemos que amarla Respetarla Y el Señor Quiere que la Que la recibamos Porque sabiendo que Cuando la recibimos También nos hacemos Nosotros Señales Prodigiosas Para los demás Señales Prodigiosas En el Nuevo Testamento Significan Milagros Es lo que nosotros Decimos Cotidianamente Seamos Un milagro Entonces En medio De Tanto Pesimismo Que estamos viviendo Seamos Positivos En medio De tantas Enfermedades Luchemos Contra estas Enfermedades En medio De Tantas Maldiciones Seamos Bendición En medio De tanta Desunión Seamos Unión De familia De propósitos De fe De comunidad De sociedad Seamos Nosotros El milagro El milagro O la señal Prodigiosa En medio De estos Tiempos Que vivimos Ojalá Que después De esta Misa O a lo largo De este Día Tu hijo Te diga ¿Y qué Le pasó A mi Mamá Que ya No está Peleando Ni diciendo Malas Palabras Sino Que se acerca Le pregunta ¿Cómo estás? ¿En qué Te puede ayudar? Y No la veo Diciendo Gritando Sino Hablando Señales Prodigiosas Que el Señor Está haciendo Porque tú Se lo estás Permitiendo Así Actúa Dios Así ha Actuado A lo largo De estos Dos mil Años Nos Nos invita A ser Instrumento De paz Como decía Y cantaba San Francisco De Asís No habrá Mayores señales Prodigiosas Que la presencia Viva De Cristo En el mundo En la iglesia Y ojalá Que en tu vida En tu corazón En tu familia En tus realidades Cotidianas ¿Qué Hacemos Nosotros De esfuerzo? ¿Qué sacrificio Hacemos Nosotros? Por eso Jesús Le decía A los escribas Y fariseos Miren Jonás Que no quería Profetizar Y Dios Le hizo entender Y estuvo Tres días Y tres noches En el vientre De la ballena Y salió Renovado Salió Convencido Y comenzó A anunciar Lo que había Experimentado De Dios Es decir Estar en el vientre De la ballena Y salir Es como Volver a nacer Y al nacer Se convenció Del amor De Dios Y convenció Desde lo que Él creía Convenció A todos los Habitantes Del límite Y esa población Se salvó Miren Dice y recuerda Jesús La reina del sur Que ni siquiera Era Era ¿Cómo se llama? Seguidora De Dios Del Dios De Israel Había escuchado De Salomón Y vino De tan lejos Y se convenció De A través De la sabiduría De Salomón Y aquí hay uno Que es más grande Que Salomón Dejémonos Convertir Dejémonos Transformar Y seamos Para los demás Desde hoy Y para siempre Una señal Prodigiosa Un milagro De Dios Que ilumina Todos nuestros Espacios Que María Santísima Nos acompañe Y el Beato Francisco Jordán Nos acompañe También Y nos bendiga En el anuncio De popularizar Las verdades Eternas Que así sea Amén Queridos hermanos Vamos A pedir Sí A pedir Para nosotros Dar No es pedir Bueno Señor Dame Y yo me quedo Inmóvil No, no Dame Para dar Dame alegría Para hacer alegría Dame paz Para llevar la paz Dame salud Sí En medio de estos tiempos Que vivimos Para yo ser salud También con mi espíritu Y mi disponibilidad Al servicio De los demás Roguemos al Señor Y damos Por nuestras autoridades Religiosas El Papa Nuestros obispos Nuestros sacerdotes Y damos Por todos aquellos Que ejercen El ministerio Del servicio Para que el Señor Los siga acompañando Los siga iluminando En sus actividades Pastorales Y tengan Siempre Aciertos Para que el reino De Dios Siga creciendo En medio de nosotros Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Y damos Por las autoridades Civiles Necesitadas De la sabiduría De Dios Que no se busquen A sí mismo Sino que Desde su vocación De servicio Como políticos Puedan ayudar A nuestro pueblo Puedan sentir Las necesidades De nuestro pueblo Y hagan sentir Felices A nuestro pueblo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por los laicos La fuerza activa De nuestra iglesia La fuerza mayoritaria De nuestra iglesia Para que se sientan Copartícipes Colaboradores estrechos De la misión De la iglesia No tanto Diciendo palabras Sino viviendo De la palabra De Dios Que su ejemplo Su conducta Se transformen En palabras De Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y como no pedir En este momento Por todos nuestros enfermos Por tus enfermos No solamente De COVID-19 También Pero a muchos hermanos Con enfermedades crónicas Terminales Enfermedades terminales Para que encuentren La La ayuda de Dios Pero también Nuestra mano Extendida Que les Hagamos sentir Lo que hoy Hemos sentido A partir del Primer texto Que hemos leído Del libro del éxodo No tengas miedo Dios te acompaña En este éxodo De tu vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Dios Padre bueno Escucha estas Nuestras súplicas Que confiadamente Dirigimos a ti Escucha también Aquellas Que nuestros hermanos En esta santa misa Comparten Elevan Elevan A través de tu espíritu Sus intenciones Realízalas en medio De nosotros Para que seamos En ti Señal prodigiosa Por Jesucristo Nuestro Señor Espíritu Santo Que podamos comer Su cuerpo Y podamos beber Su sangre Y podamos comer Su cuerpo Ven Espíritu Santo Y podamos comer Su cuerpo Y podamos beber Su sangre Y podamos comer Su cuerpo Ven Espíritu Santo Podemos comer Su cuerpo Y podamos beber Su sangre Y podamos comer Su cuerpo Ven Espíritu Santo y podamos comer su cuerpo y podamos beber su sangre y podamos comer su cuerpo en Espíritu Santo. Oren hermanos para que este sacrificio tuyo y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este es el servicio para la alabanza de tu nombre y para tus bienes de toda tu santa iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza. Acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero tú en vez de abandonarnos has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alientas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos sus hermanos. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento unimos nuestras voces a la de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, oh Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos convienes para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias Padre Santo, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la espera del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino. Hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos, entre los santos del cielo. Con Santa María, la Madre del Salvador, los apóstoles, los beatos Francisco Jordán y José Gregorio, y con nuestros hermanos difuntos, de manera especial por tus difuntos, que hoy encomiendas en esta Santa Misa. Que confiamos, Dios Padre bueno, a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es Él el que nos hace decir con toda confianza la oración que el mismo Cristo nos enseñó cantando. Madre Nuestra, tú que estás en lo alto de los cielos, que tu nombre sea santo, venga a nosotros tu reino, que tu voluntad sea acá, hoy en todo el universo, y danos cada día nuestro pan. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y enséñanos a amar, perdonando al hermano, y no nos dejes nunca caer, en la tierra como en el cielo, y no nos dejes caer en tentación. Se eleva esta plegaria, la ponemos en tus manos, y únenos por siempre en tu amor. Y únenos por siempre en tu amor. Líbranos Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy también a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe, la esperanza de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y nos amas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Pues deseen, compartan y vivan la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. y este es Cristo, el Cordero de Dios, es Él el que quita el pecado del mundo. Dichosos porque somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy digno de que el pecado del mundo, Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Hoy es 19 de julio, lunes. Te invito al próximo miércoles, el 21. No será una misa transmitida por nuestro querido canal Vale TV Familia, sino que será transmitido por nuestro canal de la Parroquia San Luis Gonzaga, Parroquia San Luis Gonzaga de Chuao. La misa, la primera misa, la fiesta litúrgica de nuestro Beato, así como José Gregorio Hernández, este año, ha sido beatificado. También en Roma, nuestro fundador, el Padre Francisco María de la Cruz Jordán. Te invito a ser parte de este momento histórico y significativo para la gran familia salvatoriana, que está compuesta por padres y hermanos, hermanas, religiosas y laicos, unidos en torno al carisma del Padre Francisco María de la Cruz Jordán. Será una fiesta hermosísima, la transmitiremos también por nuestro canal de YouTube, Parroquia San Luis Gonzaga de Chuao. Te invito, suscríbete y nos encontraremos para celebrar el regalo de Dios, lo que estábamos hablando, ese milagro de Dios, ese gesto significativo en medio de nosotros. No hay amor más grande que tu amor No hay amor más grande que tu amor No hay amor más grande que tu amor, Señor Porque tu amor llenó mi corazón Porque tu amor llenó mi corazón Te damos gracias, Señor, por permitirnos celebrar y llenarnos de tu presencia de amor entre nosotros. Tus hijos han expresado muchísimos sentimientos, peticiones. Están pidiendo el don de la fortaleza de tu Espíritu para que su fe y su esperanza se materialicen en obras de caridad, en obras de amor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, gracias por ser tan cercanos a nosotros. Gracias por mostrarnos el camino, un camino que se hace caminando, extendiendo las manos, orando, llenándonos de ti a través de la palabra y del sacramento. Escucha a tus hijos, realiza según su bien y hales entender que su realidad hoy puede ser un motivo de bendiciones para mañana, que no sean como aquellos israelitas que dejando la esclavitud querían volver a la esclavitud. Bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia, bendice a nuestras familias, bendice nuestros corazones. No hay amor más grande que tu amor No hay amor más grande que tu amor No hay amor más grande que tu amor, Señor Porque tu amor llenó mi corazón Porque tu amor llenó mi corazón Porque tu amor llenó mi corazón